¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vengo a grabarles un TVT que la verdad, pues me da hasta vergüenza decirlo, pero son las vergüenzas que he pasado en los shows. ¿Qué tal amigos? Que en la que yo colaboraba y me dicen, ve a atender a las personas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que tenía unos papeles, estaba revisando una escaleta, me había dado el productor y estaba checando, entonces mi inercia fue estirar la mano, ¿no? Bueno, buenas tardes, ellos me contestaban, buenas tardes, y yo buenas tardes, me voy a contestar, buenas tardes, y yo buenas tardes, con la mano así, buenas tardes, hasta que me dijo, bueno, este, wey, no ven, ay perdón, 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 discúlpeme, no, bienvenido, pase, no, yo la neta, qué bueno que no me vieron porque ya no sabía ni dónde metieron la cabeza. Y esa fue una. Después, en un show, yo no me había dado cuenta, pero estaba una señora muy participativa en el show, estaba emprendida, era parte de, cotorreamos, me mandó una bebida al escenario, y al final, cuando se acercan a tomarse la foto, le dije, ay, aquí viene la que voy a soñar, y bla, 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 yo no me había dado cuenta que no tenía un brazo, entonces, este, a quien le va a saludar, pues, obviamente, ella me da el brazo izquierdo, creo que era el derecho, el que no tenía, y me dice, no, yo sí te abrazo porque de esto no hay, entonces, mi inercia fue, agárrese porque no se le vaya a caer el brazo, cuando dije, lo dije o lo pensé, pero la neta, la señora me tomó con buen humor, yo la neta no sé de dónde meter la cabeza, me puse rojo, amarillo, verde, azul, de todos los colores, de esa vez que te empieza a sudar todo, hasta el culo, te empieza a sudar, y dices, no mames, qué perra, vergüenza, trágame tierra, y, este, esa fue, y otra, ya no fue tanto vergüenza, pero sí, al final de cuentas, sí me sentí como estúpido, porque fuimos a trabajar en un asilo, entonces, en un asilo, pues, había personas, obviamente, que no estaban bien, de sus facultades mentales, personas ya adultas, personas, pues, unas abandonadas, y, entonces, me acuerdo que llegamos a Camerino, y, pues, dejamos todas las cosas que tenemos, ¿no?, y salimos a trabajar, y en un regreso, así como de, oigan, me robaron, y, entonces, a lo pronto, pensé, pues, son unos compañeros que están en el Camerino, ¿no?, ¿qué te robaron, no?, pues, aquí dejen las cosas, y, este, cosas que tenemos ahí en el show, ¿no?, entonces, empiezan a investigar, y, no, pues, que chequen las cámaras, y, ¿cómo es posible?, los mismos elencos que vemos, que, ¿cómo es posible?, que los compañeros, que no sé qué, al final de cuentas, veo que una de las personas que estaban ahí, obviamente, que no estaban bien, de, de su mente, ah, tenía todas mis cosas, las tenía jugando con ellas, según pensé, a carritos, entonces, me dio mucha risa, porque le dije, no olvidenlo, nadie me robó, más bien, se los llevaron sin pedir permiso, y ya la persona, ay, discúlpenos, no, que no sé qué, no, no pasa nada, pero le dije, ay, qué pinche vergüenza, yo haciéndolo de pedo aquí, porque me habían robado, pero es una de tantas experiencias que he pasado, que más, más adelante les contaré otras que sí digo, no mames, qué perra vergüenza, así que, hay que disfrutarlo, tomar todo con humor, y, sobre todo, reírnos, porque es gratis.